Y como dijo mi abuelo, yo fui cabrón para las viejas Pero los años te acaban, te atontan y te apendejas Por esa experiencia les digo todo aquel que es rabo verde Cuando la tiene en la cama, nomás la chupa y la muerde El corazón lo reanima, pero abajo ya no puede Mi acuerdo de la Leonor desnuda se me entregaba De mis ojos rotó el llanto y el pájaro no cantaba Llorando triste le dije Todo por servirse acá